Quisiera embriagerme hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma esta pena inicia Por el valle vengo, gritando, gritando Que me traigues viento, tu cariño santo Allá en mi pueblito, donde el sol se ofala Allá el indio canta, con mucha tristeza Se quedó tan solo, mi lindo serrano Tuve que dejarlo, por mi gran pobreza Amigo viajero, que escucha mis cuentas Le ruego perdón, estas ladrinitas Cantando y bailando Mucho se consuela Ojalá esta bomba De mi secunduela Sírvanme otro trago Pero que sea caña Sírvanme otro trago Pero que sea caña Que mi llanto ciegue Hasta una montaña Que mi llanto ciegue Hasta una montaña ¡Suscríbete! Entre licor y licor Entre licor y licor Pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholito No será como tú Que eras paisanito Pensarías dejarme Llorando Pensarías dejarme Sufres no Esta vez te equivocaste Bandido No será como tú Que eras paisanito A los bosques me interno A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho Estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho Estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvido que tan pronto Olvido el mal que me has hecho Si a cada instante Me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante Me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás El tiempo es el mejor remedio Que cura todos los males Ya el mal pagó Lo se cuenta En los bosques del olvido Ya el mal pagó Lo se cuenta En los bosques del olvido Si la distancia es olvido También es fuerte recuerdo Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizar Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizar En la distancia En la distancia te adoro más Con la distancia te quiero más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Con la distancia te smashsta Fui en la distancia Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Llanto por llanto, bota por bota Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, bota por bota Mis ilusiones se acabaron Música En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Y ahora me dices con mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por el juecido si quiero niña Tu fiel amante cariñito Por el juecido si quiero niña Tu fiel amante amorcito Ay llorando, llorando, nomás estás Ay no llores, no llores ¿Por qué me voy? Ay llorando, llorando Nomás estás Ay no llores, no llores ¿Por qué me voy? Música Mañana que me encuentre Lejos de ti es mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Es de otra de los tres Yo sé que tu cariño Es de otra de los tres Música 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 ¿Por qué te quiero tanto? Música 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 Adiós, adiós mi vida Es de esa despedida A orillas del rechuelo ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? A orillas del rechuelo ¿Dónde te conocí? ¿Dónde te conocí? Allí se le conocí Yo misma lo escribí Allí se le conocí Yo misma lo escribí Dijiste que me amabas Pero no era verdad Dijiste que me amabas Pero no era verdad Nunca pensé que fuera Hay todo falsedad Nunca pensé que fuera Hay todo falsedad Fue una linda mañana El día que te miré Fue una linda mañana El día que te miré Hasta el cielo cantaba Cuando yo te besé Hasta el cielo cantaba Cuando yo te besé Como suena una pena Con ternura y dolor Como suena una pena Con ternura y dolor Así está mi alma triste Y suspira por tu amor Así está mi alma triste Y suspira por tu amor Una orquídea blanca Te mandé regalar Una orquídea blanca Te mandé regalar Para que me recuerdes Cuando las de regar Para que me recuerdes Cuando las de regar Siempre me ven contenta Sin perder el amor Siempre me ven contenta Sin perder el amor Aunque por este ingrato Llora mi corazón Aunque por este ingrato Llora mi corazón Ay, llora mi corazón Por ti Cuando te recuerdo Ay, llora mi corazón Por ti Cuando te recuerdo Ay, llora mi corazón Mañana que me encuentre Lejos de ti es mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Es de otra de los tres Yo sé que tu cariño Es de otra de los tres Yo sé que tu cariño ¿Por qué te quiero tanto por si he de idolatría? Es que por donde vaya pensando antes estaré Es que por donde vaya pensando antes estaré Pero dejar de amarte, eso no es imposible Hasta después de muerte también te adoraré Hasta después de muerte también te adoraré Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Que ya te da tu amante que nunca volverá Que ya te da tu amante que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto por si he de idolatría? Es que por donde vaya pensando antes estaré Es que por donde vaya pensando antes estaré Adiós, adiós mi vida, nunca te olvidaré ¿Por qué te quiero tanto por si he de idolatría? Quererte fue mi castigo, amarte fue maldición Quererte fue mi castigo, amarte fue maldición Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Yo sé que sufrirás cuando te vuelves conmigo Yo sé que llorará por el amor que te di Y rato lo despreciaste a mi pobre corazón Y rato lo despreciaste a mi pobre corazón Pensaba que te quería pero no fue realidad Pensaba que te quería pero no fue realidad No te importa mi cariño tan solo fue realidad No te importa mi cariño tan solo fue realidad Música Música Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa yo es de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa yo es de volver Música ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Música 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 Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa yo es de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa yo es de volver Música ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar ¿Qué tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Música Te conocía y mis sueños en mi mente te dibujé Te conocía y mis sueños en mi mente te dibujé Mi corazón presentía que un día te iba a encontrar Mi corazón presentía que un día te iba a encontrar Música No importa el tiempo sea al fin Mis sueños se realizan No importa el tiempo sea al fin Mis sueños se realizan Ahora te tengo conmigo Quiero entregarte mi amor Ahora te tengo conmigo Quiero entregarte mi amor Ya lo sé, ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé Y por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé Y por ti mi amor Cuando hay amor no hay promesas Solo hay verdad y franqueza Cuando hay amor no hay promesas Solo hay verdad y franqueza Por eso quiero mi bien Confíese en mi corazón Por eso quiero mi bien Confíese en mi corazón Música Ahora que estamos los dos Solo le pido al Señor Ahora que estamos los dos Solo le pido al Señor Que nos conserven la vida Unidos por el amor Que nos conserven la vida Unidos por el amor Ya lo sé, ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé Y por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé Y por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé Y por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé Ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé Y por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora son de mí Ya lo sé, ya lo sé, es por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora son de mí Ya lo sé, ya lo sé, es por ti mi amor Música Me de ir, me de ir, me de volver tus lindos ojos no me han de ver Me de ir, me de ir, me de volver tus lindos ojos no me han de ver Verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Música Tu amor bonito me hace llorar, solo de muerta te voy a olvidar Tu amor bonito me hace llorar, solo de muerta te voy a olvidar Verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Música Cabando hondo me han de enterar, pisando duro lejos de ti Cabando hondo me han de enterar, pisando duro lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Música Me de ir, me de ir, me de volver tus lindos ojos No me han de ver, me de ir, me de volver tus lindos ojos No me han de ver, verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Verás que he sido tu aborrecida, verás que muero lejos de ti Música Cabando hondo me han de enterar, pisando duro lejos de ti Capando hondo me han de enterar, pisando oscuro me han de dejar Verás que he sido soborrecida, verás que muero lejos de ti Verás que he sido soborrecida, verás que muero lejos de ti Tengo una pena, aquí en mi alma, tengo una pena, aquí en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mi Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mi Música Tengo una pena, aquí en mi alma, tengo una pena, aquí en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mi Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mi Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mi Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mi Porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mi Música Hola Jaime, ¿qué te pasa? Estoy decepcionado por una ingrata mujer, hermano No sufras, hermano, mejor vamos a tomar dos cervezas Vamos a hacer Música Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana Música Quiero tomar de sentimiento por este amor que a mi me mata Si tanto tienes pues tanto vale, si nada tienes no vales nada Música Esta es la pena que a mí me matas, si nada tengo pues nada valgo Esta es la pena que a mí me matas, si nada tengo pues nada valgo Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana Oiga señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana Quiero tomar de sentimiento por este amor que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento por este amor que a mí me mata Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Esta es la pena que a mí me matas, si nada tengo pues nada valgo Esta es la pena que a mí me matas, si nada tengo pues nada valgo Hace tiempo ando sufriendo, solo desprecios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se paga Hace tiempo ando sufriendo, solo desprecios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se paga A todos andas tú contando que mi amor no te merece Anda yo la palangana, quiéreme si te parece Anda yo la palangana, quiéreme si te parece Aunque me digas que no, tienes que ser mi mujer Si no sabes cocinar, apunte patadas yo te enseñaré Aunque me digas que no, tienes que ser mi mujer Si no sabes cocinar, apunte patadas yo te enseñaré La segundita hermana A todos andas contando, a todos andas contando Que no tengo camisones, que no tengo camisones Palabras sacan palabras, palabras sacan palabras Tú no tienes pantalones, tú no tienes ni calzones Palabras sacan palabras, palabras sacan palabras Palabras sacan palabras, tú no tienes ni calzones Aunque te pongas a hablar, que no tienes ni calzones Aunque te pongas a hablar, que nada yo soy de ti Cuando te vas a hablar, que nada yo soy de ti Aunque te pongas a hablar, que nada yo soy de ti Cuando te vas a mi casa, como te prendes de mi Peguese otrita maestro Baila, baila, juliancito Así La otra noche en mi casa, buena jugada me hice Cuando me quedé dormida, con la vecina saliste Cuando me quedé dormida, con la vecina saliste Que vecino tan sabido, como te sabe querer Cuando se sale contigo, me quedo con su mujer Que vecino tan sabido, como te sabe querer Cuando se sale contigo, me quedo con su mujer Música No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables Porque de mí te vas a enamorar Y tú sin mí, no podrías más vivir Porque de mí, te vas a enamorar Y tú sin mí, no podrías más vivir No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables Porque mi voz la vas a llevar grafada Y tu mirada lo llevo dentro de mí Porque mi voz la vas a llevar grafada Y tu mirada lo llevo dentro de mí No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que yo te mire No escuches, no escuches, no escuches, no escuches cuando te hables Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar La rama tiembla con quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla con quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Llanto por llanto, bota por bota Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, bota por bota Mis ilusiones se acabaron Música Música Y las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Música Y ahora me dices con mucho de gozo Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho de gozo Que mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por el juez de tu memoria Por el juez de tu memoria Tu fiel amante cariñito Por el juez de tu memoria Tu fiel amante amorcito Música Música Ay llorando, llorando, llorando Nomás estás Ay no llores, no llores Porque me voy Ay llorando, llorando Nomás estás Ay no llores, no llores Porque me voy Música 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 Que bonitos ojos tienes Te los robaré Que bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Mariposita Música 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 Que bonitos ojos tienes Te los robaré Que bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Mariposita Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el tiempo Mariposita Música 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 Negrito Negrito déjate ver De la cabeza a los pies Negrito déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo has de creer Anoche soñé contigo Y no lo has de creer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Música Música Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Música Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Música A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Música 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 Por amarte mi bien Sobre mi corazón Por amarte mi bien He perdido la razón Lo que siempre decía No creo en el amor Ni tampoco quería Despertar mi ilusión Hoy me encuentro de nuevo Soñando con la flor Del jardín de tus besos Que me ha dado tu amor Del jardín de tus besos Que me ha dado tu amor Por amarte mi bien Sufre mi corazón Por amarte mi bien Ya no tengo razón Por amarte Por quererte Por ser dueña De tu amor Por amarte Por quererte He perdido La razón Música Música Por amarte Por amarte mi bien Sufre mi corazón Por amarte mi bien He perdido La razón Lo que siempre decía No creo en el amor Ni tampoco quería Despertar mi ilusión Hoy me encuentro de nuevo Soñando con la flor Del jardín de tus besos Que me ha dado tu amor Del jardín de tus besos Que me ha dado tu amor Por amarte mi bien Sufre mi corazón Por amarte mi bien Ya no tengo razón Por amarte Por quererte Por ser dueña De tu amor Por amarte Por quererte He perdido La razón Por amarte Por quererte Por ser dueña De tu amor Por amarte Música Música Creíste que lloraría Cuando te fuiste Cuando te fuiste de mi Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pues lo siento Estás equivocado En mi alma En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento Estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida A mi vida ha llegado otro mejor Música Decías quererme Con cuanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor con traición Pero ahora de nuevo Aquí me quieres Con más fuerza Y más feliz que antes Si te miro Ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor Ya lo olvides Música Música Decías quererme Con cuanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo Era de los dos Pero me pagaste Amor con traición Pero ahora de nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz que antes Si te miro Ya no sé ni quién eres Para siempre Tu amor Ya lo olvides Pero ahora de nuevo Aquí me tienes Con más fuerza Y más feliz que antes Si te miro Ya no sé ni quién eres Para siempre Tu amor Ya lo olvides Música Música ¡Gracias!